Ya está disponible el episodio 7 y el último del podcast Fort Hood, el caso Vanessa Guillén. Es una serie investigativa de Noticias Telemundo y The Story Lab. Para escucharlo solamente tiene que abrir la cámara de su teléfono celular y acercarlo a la pantalla de su televisor para escanear este código que ve aquí que va a ver a lo largo de esta entrevista. Porque esta es una serie que reconstruye el asesinato de la soldado latina y da cuenta de otros casos de soldados muertos en Fort Hood o que reportan o reportaron acoso sexual en la base. Hoy nos acompaña Mayra Guillén, es la hermana de Vanessa. Mayra, gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Gracias Julio por darme la oportunidad de estar con ustedes una vez más. Bueno, primero te queremos felicitar Mayra porque la Cámara de Representantes ha aprobado esta semana una reforma de la justicia militar que criminaliza el acoso y va a permitir que se ha investigado de manera independiente, fuera de la cadena de mando. Esta es una victoria para la familia Guillén. ¿Cómo lo ves tú? Estamos muy contentas que se llevó a cabo. Teníamos temor de que pasara lo que pasó el año pasado, de que no se fuera a dar por completo, aunque desafortunadamente no es al 100% lo que estábamos pidiendo. ¿Qué queda pendiente Mayra? ¿Qué más les gustaría que suceda? El bill original básicamente no tan solo daba la oportunidad a las víctimas de poder defenderse, sino también les daba el derecho de hacer un reclamo y recibir algún tipo de compensación. ¿Qué crees que pensaría tu hermana Vanessa de todo esto, Mayra, de lo que han conseguido, de su lucha? Yo solo espero que esté muy orgullosa de todo lo que hemos podido hacer en su nombre, a recordar todo lo que hemos vivido, de todo lo que hemos tenido que pasar para hacer justicia por otros y para poder salvar vidas de las demás personas que ni siquiera conocemos. Pero me quedo satisfecha con saber de que esto ayudará a alguien que en verdad lo necesita. Posiblemente salvará muchas vidas. ¿Has tenido la oportunidad de escuchar algún capítulo del podcast de Noticias Telemundo sobre el caso de tu hermana? La escuché desde el primer día en que salió y la verdad fue muy emotivo, muy difícil. Para mí recordar todo desde el primer día. Pero es un excelente trabajo y da mucha cobertura sobre todo lo que pasó y está pasando en Forehead. Bueno, es un esfuerzo para que lo que le pasó a tu hermana no se repita. Muchas gracias, Mayra. Gracias por estar con nosotros y espero que todo salga muy bien. Saludos. Gracias a ustedes.